En 1984, el periodista Manuel Bendía sintetizó el estado de la prensa nacional con una expresión contundente, los tres males del periodismo mexicano son la impunidad, la solemnidad y la mediocridad. Con esa frase magistral, Buendía condensó la realidad de un sistema mediático decadente, sumiso, dependiente del gobierno en lo económico y en lo editorial, y sin espacios disponibles para el ejercicio pleno de las libertades, ni márgenes para la calidad o para la ética. Una prensa que respondía sólo al poder, a los poderosos y no a la sociedad. De hecho, prácticamente en todo el siglo XX no hubo mirada alguna que identificara en el espacio periodístico mexicano un panorama distinto al de la sumisión, irresponsabilidad y gobernismo. Salvo muy honrosas excepciones, que en muchos casos fueron más esfuerzos personales que colectivos, la prensa mexicana llegó a esta era, el siglo XXI, afectada de forma mayoritaria por los mismos males, impune, solemne y muy mediocre. En la prensa mexicana, quien pagaba, mandaba, casi sin excepción. Explico esto porque me sirve a la perfección para entender lo que está ocurriendo hoy, cuando esa misma mayoría de medios gobernistas, anodinos, ha entrado en una guerra abierta de noticias falsas, deliberadamente falsas, y casi todas sin sustento, contra el gobierno de la Cuarta Transformación. Me pregunto, les pregunto, ¿estamos ante el renacimiento de una prensa mexicana crítica, vigilante del poder, profesional, autorregulada, ética, útil para esta sociedad que ha decidido imprimir un cambio de fondo a su destino? ¿O estamos ante el arrebato delirante, furioso, furibundo, de un grupo de vividores del periodismo, acostumbrados a reptar cómodamente por el presupuesto estatal y a cobrar por sus silencios? Para responder a estas preguntas, propongo un ejercicio. Comparemos el muy famoso listado de medios de periodistas y beneficiarios de recursos millonarios durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el que dio a conocer el propio gobierno federal, y el núcleo principal de difusores de las fake news, los personajes que inventan, mienten, tergiversan noticias y hacen todo eso hoy en día. Veremos que son los mismos, exactamente los mismos. Y tiene una explicación. El gobierno de López Obrador ha retrasado por meses la entrada de recursos publicitarios a la prensa. Y eso ha provocado una crisis mayúscula de proporciones apocalípticas en los medios, porque en su mayoría subsistían gracias a los recursos estatales. Están enojados, furiosos. Los periodistas que vivieron del gobierno están llenos de miedo. La guerra de las fake news, creo, significa hoy en buena medida el coletazo de un sistema moribundo que por servir al amo del gobierno en turno se olvidó de la sociedad y ahora, ya sin oxígeno gubernamental, no va a sobrevivir en un nuevo entorno. A excepción de los días cercanos al primer informe del gobierno, en que se difundieron anuncios en los tiempos estatales, se colocaron algunos banners en páginas digitales de medios como Reforma o La Jornada, Televisa y TV Azteca, el gobierno mantiene cerrada totalmente la llave de los recursos para periodistas. Y según parece, no la va a abrir en lo inmediato. De hecho, no tiene para qué. Con las conferencias mañaneras que le resuelven el problema de la comunicación social, está resuelto. En este entorno, muchos medios van a morir. Muchos medios, de hecho, han comenzado a morir. Deshaciéndose en unos cuantos meses de plumas que le servían a esos amos que ya no existen, despidiendo a miles de trabajadores que ya no necesitan, cerrando decenas de estaciones que nadie escuchaba, apagando programas que nadie veía, publicaciones que nadie leía, productos que nadie compraba porque eran solemnes, eran impunes y eran mediocres. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reporter.